¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy el Dr. Mario Guzmán, psicólogo y psicoterapeuta. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un cuento que acabo de leer que me pareció fabuloso. Es un cuento que tanto a los hombres como a las mujeres les va a interesar. Y es un cuento que se encuentra en este libro que se llama Más allá del héroe de Alan Chinen. Alan Chinen es un analista yunguiano, es un psicólogo yunguiano. Y lo que hace en este libro es que él recaba historias de distintas civilizaciones acerca de la psicología masculina. Y explica a través de estas historias, hace un análisis psicológico, psicológico desde una perspectiva yunguiana, sobre cómo los hombres vamos pasando por distintas etapas y cómo podemos sacar provecho a través de estas historias para comprender mejor los procesos y las etapas en las que vamos pasando. El cuento que les quiero platicar se llama El pañuelo del sultán. Es una historia de Medio Oriente y rápidamente la historia va con la siguiente trama. Hay un sultán que está en su palacio y en este palacio tiene un sirviente y un sirviente de alto grado. Y él se da cuenta de que el sirviente tiene una hija bellísima, una hija muy guapa, hermosa. Y el sultán, a la hora que la ve, se queda enamorado de esta chica. Él va y se acerca al papá de la chica, al sirviente, y le dice, Oye, te tengo una noticia, he tomado la decisión de que tú y yo nos vamos a emparentar, me caso con tu hija. Claro, siendo el sultán, ¿quién se atrevería a decirle que no al sultán? Bueno, el papá voltea y le dice, pues está muy bien su realeza, su alteza. No hay más que decir, me da mucho gusto que vayamos a emparentar y que usted se vaya a casar con mi hija. El papá va corriendo con la hija y le dice, hija, te tengo una noticia. El sultán te ha visto, el sultán piensa que eres hermosa y el sultán se quiere casar contigo, está enamorado de ti. Y la hija voltea y le dice, ¿qué? Y imagínense la reacción de la hija, ¿verdad? Pero yo no me quiero casar con él. Hija, no sé si entiendes bien, el sultán se quiere casar contigo y nadie le dice que no al sultán. Pues no me caso con el papá. El papá voltea y le dice, hija, ¿quieres que me corten el cuello? Mi vida está en peligro, te tienes que casar con el sultán. Y voltea y dice, no papá, yo ni lo conozco, yo no lo quiero, yo no tengo por qué casarme con él. El papá insiste y después de un tiempo la hija voltea y le dice, Está bien, papá, me voy a casar con el sultán, pero con una condición. El papá voltea y le dice, hija, a los sultanes no se les ponen condiciones, ellos ponen las condiciones. Dice, pues, si él se quiere casar conmigo, es bajo la siguiente condición. El sultán tiene que aprender un oficio. Él tiene que aprender un oficio y tiene que demostrarme que sabe que domina el oficio. El papá voltea y le dice, hija, ¿cómo le voy a pedir yo eso al sultán? Además, ¿para qué quieres tú que le aprenda un oficio? La hija voltea y le dice, ¿qué tal si el día de mañana él deja de ser sultán? ¿Con qué me va a mantener? ¿Con qué va a sacar adelante a la familia? Él necesita aprender un oficio. Todos los hombres necesitan aprender un oficio para sacar adelante a su familia. No es negociable. Si él se quiere casar conmigo, tiene que aprender un oficio. Ahí va el papá con las piernitas temblando y le dice, Su majestad, ¿verdad? Mi hija dice que sí se casa con usted, pero con una condición. Y voltea el sultán y dice, ¿con una condición? ¿Qué tipo de condición es esa? Pues que usted aprenda un oficio y que usted le demuestre a mi hija que usted sabe manejar un oficio. El sultán se queda pensando y dice, ¿qué cosa tan rara? Pero como estoy tan interesado por ella, como realmente la amo, dígale que acepto. El sultán entonces aprendió el oficio de bordar. Aprendió a bordar y el primer ejemplo o la primera obra que hace de bordado es un pañuelo hermoso con un bosque oscuro atrás y con una flor roja delante que se la regala a la chica y la chica a la hora que lo ve se queda impresionada tanto por la belleza como por la habilidad que el sultán tenía para bordar y que siguió la condición que la chica le puso para casarse con él. La chica dice, definitivamente el sultán me quiere y me lo demuestra con esta bella pieza que me está regalando. La chica y el sultán se casan y estaban viviendo muy felices. Sin embargo, un día el sultán se despierta muy acongojado, con muchas inquietudes y va y le dice a su esposa, ¿sabes? He llegado a la conclusión de que la gente que trabaja para mí me dice lo que yo quiero escuchar. Mis consejeros solamente me dicen lo que ellos saben que yo quiero escuchar y por lo tanto no estoy seguro de estar teniendo toda la información que necesito para saber que mi pueblo está viviendo bien. Me gustaría tener una visión más objetiva de cómo son las cosas entre la gente, entre el pueblo y de esa manera poder tomar mejores decisiones. La esposa, que como ya se dieron cuenta resultó muy sabia, volteó y le dijo, pues tengo una idea para ti. ¿Por qué no te vistes de pueblerino? ¿Por qué no te quitas todas estas ropas lujosas y caras que tienes y te vistes como una persona más, como un campesino, como una persona del pueblo? Y te vas y te pasas un par de días en el pueblo para que veas cómo es la vida y así tengas una visión más objetiva. El sultán, encantado, le dice, ¡qué buena idea! Le habla a dos de sus ayudantes y les dice, señores, cámbiense de ropas, consíganme ropas de pueblo y vamos al pueblo de incógnitos. Vamos a ver cómo es la vida de la gente en el pueblo para entenderlos mejor. Ahí van, están en el pueblo, platican los campesinos con los comerciantes y después de eso sienten hambre, ya habían pasado varias horas, y entonces voltean y le preguntan a una persona, oye, ¿dónde podemos comer que estamos muy hambrientos? Y le dicen, en ese café de ahí sirven una comida exquisita. El sultán y sus dos ayudantes entran al café y a la hora que entran al café, cae una jaula encima de ellos que se precipita y se abre un espacio que los tumba a un sótano y quedan enjaulados. Era una trampa donde los habían enviado. Sale entonces el dueño del café, que era un loco carnicero caníbal, que les dice, ja, 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 ahora sí ustedes van a ser mis víctimas, ustedes van a estar presos conmigo y yo los voy a matar y los voy a descuartizar porque la comida que yo sirvo es comida hecha con carne humana. Ustedes van a ser mi materia prima. El sultán y sus ayudantes se quedan estupefactos, se quedan completamente asustados y dicen, ¿cómo es eso posible? Y uno de los ayudantes voltea y le dice, ¿pero qué no sabes quiénes somos? Tú no nos puedes hacer eso. Y el caníbal voltea y le dice, pues no me importa quiénes sean, de todos modos los voy a matarlos, voy a descuartizar y voy a preparar un festín con ustedes que me van a pagar mucho dinero mis comensales. El sirviente todavía muy asustado iba a voltear a decirle al caníbal, pero él es el sultán, no puedes hacer eso. El sultán se da cuenta que iba a hacer eso y le tapa la boca. Le dice, cállate, no digas nada. Se va el caníbal y voltea al sirviente y le dice, ¿por qué me cayó su majestad? Él debe de saber que usted es el sultán. Le dice, por el contrario, si él sabe que yo soy el sultán, ahora sí nos mata. Porque ¿quién va a liberar a un sultán que acaba de encarcelar y acaba de amenazar con matarlo y hacerlo comida para comensales? Y entonces voltea el sultán y dice, tengo una idea mejor. Llega el caníbal nuevamente y le dice, señor, yo sé que usted nos ha apresado y que usted quiere hacer dinero con nosotros para que pueda vender sus platillos a sus comensales, pero le tengo una mejor idea. Fíjese usted, yo hago el oficio de bordar y hago unas cosas bellísimas que ya he vendido en el palacio del sultán con anterioridad. A la esposa del sultán le encantan las cosas que yo hago. Así que le propongo lo siguiente, no nos mate, déjenos presos, ya sé que no nos puede liberar, pero tráigame un telar para que yo pueda bordarle una pieza, usted la pueda llevar al palacio y que usted pueda ver cuánto dinero, cuántas bolsas de oro le van a dar por el trabajo que voy a hacer. Así usted nos salva la vida, nos mantiene vivos y usted puede enriquecerse. Le aseguro que va a recibir más dinero que con los platillos que usted prepara. El caníbal volteó y dijo pues no tengo nada que perder y le trae un telar. ¿Y qué creen que hace el sultán? Bueno, en el telar hace otro pañuelo justamente igual que el pañuelo que le había dado a su esposa cuando le había puesto la condición. Un pañuelo con un bosque oscuro precioso detrás, una roja, una rosa roja en el frente y una vez que lo termina le dice al caníbal aquí está, llévele este pañuelo a la esposa del sultán y va a ver que ya va a quedar encantada con usted y le va a dar mucho dinero. El caníbal lo ve y dice esto en verdad es muy bello, voy a hacer lo que me dice. Ahí va el caníbal y cuando llega al palacio él se da cuenta que hay caos. Todos se preguntan ¿dónde está el sultán? ¿Qué habrá pasado con el sultán? Todos corren de un lado a otro y por fin se encuentra la esposa del sultán y va y le dice disculpe su majestad yo tengo una persona que borda y él me dice que ya le ha vendido con anterioridad cosas y que a usted le gustan mucho y que pagan muy bien por ellas. Le traigo este pañuelo para que usted lo vea y me haga favor de comprarlo. A la hora que lo ve la esposa recuerde el pañuelo que le había dado a su esposo y dice este es el mismo pañuelo y entonces piensa este hombre que tiene una cara tan perversa y que viene con este pañuelo algo tiene que ver con la desaparición de mi marido. Volte le dice por supuesto esta obra es preciosa le voy a pagar cuatro bolsas de oro porque realmente me ha gustado. El caníbal muy emocionado toma las bolsas va feliz dándose cuenta de que acaba de hacer un gran negocio pero la esposa del sultán le habla a la guardia real y le dice sigan a ese hombre y fíjense a dónde va. Y una vez que sepan en dónde está vienen y me dicen por favor. La guardia lo sigue y se da cuenta que entra al café y van y le dicen a la esposa ya sabemos dónde está señora está en un café del pueblo y la esposa toma una decisión y dice pues ahora junten un pelotón que yo los voy a guiar a rescatar a mi marido. La esposa guía a los soldados rodean el café aprenden al caníbal y rescatan al sultán y a sus dos ayudantes. Después de eso el sultán muy contento con lo que la esposa había hecho sigue una vida llena de amor y de satisfacción con su esposa donde ambos disfrutaban de la sabiduría del uno y del otro pues los dos habían mostrado gran sabiduría para poder salir de esta situación. Bien hasta ahí la historia. Ustedes van a decir ¿y esa historia qué Mario? Esa historia ¿cómo se aplica a los hombres y a las mujeres? Fíjense que la historia tiene elementos muy interesantes. El sultán era un hombre mayor un hombre pasada la mediana edad y la mujer era una mujer más o menos joven también pero en una sociedad que diríamos más bien machista donde las mujeres no tenían mucha voz ni voto y menos con el sultán y lo primero que vemos es que esta mujer sí tiene una voz y un voto y el sultán la capacidad de escucharla. Lo segundo es que la invitación de la mujer al sultán de decirle que tiene que aprender un oficio pudiera haber sido tomado como una ofensa pero el sultán por el contrario lo toma como un reto y aprende a desarrollar habilidades extraordinarias habilidades que después le salvan la vida habilidades que después le permiten mandar un mensaje a su esposa y que su esposa asumiendo otra vez es un rol típicamente masculino guía a los soldados a la salvación del marido al final la historia termina en que él sigue siendo el sultán él sigue siendo la esposa pero los dos viven complacidos disfrutando de la sabiduría del uno y del otro Alan Chine nos dice y esto sigue mucho el análisis yunguiano que los hombres pasamos por etapas etapas simbólicas arquetípicas en la primera mitad de la vida digamos los primeros 40 años los hombres tenemos que transitar por dos etapas muy importantes la del héroe abrirnos paso en la vida conquistar el mundo lograr empresas y lograr desafíos que nos ponemos por eso los hombres en la primera mitad de nuestra vida corremos tantos riesgos y tenemos tantos retos la segunda etapa es la de configurar el patriarca que cada hombre lleva dentro el conformar una familia tener una esposa tener unos hijos ser la cabeza el jefe de familia y Alan Chine dice eso está muy bien eso en la primera etapa de la vida del hombre está muy bien es algo que ahí está a lo largo de la historia estado por eso tantas historias de reyes de héroes de patriarcas a lo largo de la historia que nos sirven pero los hombres que se quedan hasta ahí se quedan limitados porque en la segunda mitad de la vida conquistar el mundo conquistar hacer grandes empresas abrirse paso deja de ser tan importante para los hombres y empiezan a surgir nuevos intereses y es en esa etapa donde los hombres necesitamos prestar atención a nuestra pareja a la mujer porque la mujer tiene una sabiduría que puede ayudarnos a complementarnos como en la historia del sultán puede incluso salvarnos la vida porque fíjense que interesante el sultán mostró esa disposición esa apertura a escuchar la sabiduría de esta mujer y gracias a eso pudo salvar la vida y no nada más eso sino que pudieron disfrutar de la sabiduría mutuamente constantemente en mi consulta veo hombres que están alrededor de los 40 45 años y que empiezan a experimentar eso que llaman la crisis de la mitad de la vida y es que para Jung justo esa crisis marca un punto de partida un punto una disyuntiva entre dejar el héroe y el patriarca que hasta ese momento ha funcionado y abrirse a integrar lo femenino en la vida de los hombres aquellos hombres que se resisten entonces pasan del patriarca al tirano y son aquellos hombres que no valoran a su mujer no valoran a sus hijos caen en la imposición pueden caer incluso en la violencia pero aquellos hombres que son capaces de abrirse a lo femenino de abrirse a su mujer a la sabiduría de la mujer y aprender de esa sabiduría entonces que es lo que sucede con esos hombres esos hombres no se convierten en una versión digamos disfuncional de hombre no dejan a un lado sus características masculinas no dejan a un lado su rol de padre tan importante y tan deteriorado en nuestra sociedad contemporánea sino que lo enriquecen porque al integrar a la esposa al integrar el conocimiento la sabiduría de la esposa crece en ellos psicológicamente y la esposa experimenta satisfacción y la esposa va a experimentar también admiración y si una esposa experimenta satisfacción y admiración en la relación con su esposo esa esposa va a estar más contenta de promover la figura del esposo del padre en la familia y mutuamente estarse reforzando en la importancia que los dos tienen en la dinámica familiar esta historia nos cuenta entonces la importancia que tenemos los hombres de abrirnos a lo femenino de integrar la sabiduría y el conocimiento femenino que si ustedes se fijan a diferencia de los sirvientes del sultán que ellos querían demostrar la fuerza y decir tú no sabes quiénes somos nosotros somos hombres poderosos y podemos acabar con ustedes la sabiduría femenina es más sutil más sutil pero igualmente importante y valiosa tal vez incluso por eso es que la persuasión es una cualidad que es más común a las mujeres que les permite abrir tantas puertas y que los hombres tenemos que aprender a desarrollarla a través de las mujeres a través de un pañuelo algo tan sutil algo tan suave algo tan bello estéticamente pudieron salvar la vida ojalá que los que están viendo este video de los hombres que se encuentran en la mitad de la vida se den paso a escuchar a sus esposas se den paso a integrar la sabiduría femenina en sus vidas no quiere decir que los que sean más jóvenes no lo hagan también creo que es importante que lo hagan pero a través de la psicología analítica se habla de que es justo la mitad de la vida cuando el hombre tiene que hacer radicalmente esa decisión me quedo solamente en lo masculino o me abro para integrar lo femenino y ojalá las damas que nos están viendo también puedan ver que no es a través de la confrontación bélica como ahora algunas propuestas radicales lo sugieren en donde ustedes van a lograr obtener ese lugar primordial necesario de gran influencia en la vida de los hombres donde hay una mutua complementariedad donde cada uno con sus cualidades con su sabiduría con sus características propias enriquece la vida del otro no por encima o por debajo sino en una situación complementaria como lo muestra el símbolo del yin y yang en el taoísmo donde lo masculino tiene dentro de sí lo femenino y lo femenino tiene dentro de sí lo masculino y se integran en un balance perfecto como Jordan Peterson lo dice los seres humanos tenemos que aprender a caminar en el borde de esas dos anivas del yin y yang para que entonces podamos tener un pie en lo masculino un pie en lo femenino un pie en el orden un pie en el caos y que de esa manera nosotros podamos experimentar una vida con más equilibrio mayor balance y mayor plenitud espero que esta historia les haya gustado y nuevamente les recomiendo el libro de Alan Chinen un libro muy interesante especialmente para los hombres pero también a las mujeres les va a permitir comprender más ese proceso de la psicología masculina de la psicología de los hombres espero que estén muy bien les mando un abrazo y los invito a que sigan conectados a mi canal de youtube hasta siempre a mi canal y los invito a mi canal